Grupo Cero Televisión Hola Muy buenas ¿Cómo estás? Bien Bueno, bien Bastante bien ¿Y tú? Yo estoy re bien Así que genial Bueno, que has escrito un cuento He escrito un cuento que se titula Su amada fugitiva Su amada fugitiva Sí, vamos Muy bien, vamos Era una noche hueca Como si se hubiese vaciado de vida Se había abierto entre los dos Un verdadero abismo Las cosas acostumbradas Entre las que estaban las razones Para seguir viviendo juntos Se había desvanecido Solo quedaban esos pequeños estertores En la voz del grito Las lágrimas en su rostro Los silencios impensados En sus labios Y la muerte puesta en sus ojos Como una muerte siempre viva Que aparecía y desaparecía Con sus parpadeos Palabras gritadas Pero llenas de miedo Casi al borde de un abismo Del que caían como hirientes rugidos Alaridos de dolor Y una tristeza en medio De la tortura de los silencios Habían discutido Y caía Caído en esa imposibilidad De reflexionar Sobre lo no reflexionado aún O sobre lo imposible De reflexionar Reproches y sílabas Que los recuerdos agitan Yendo y volviendo del olvido Convertidos en una condena eterna Y después La calle El golpear de las puertas Y el frío invadiendo Las almas que comenzaban a errar En un interminable viaje De idas y venidas Y el viento Susurrando los misterios de la noche Dibujando el mapa De la desesperación Y la locura Regresar a la espesura De las sombras Al increíble bosque Donde uno se transforma En un salvaje A punto de devorar Como una fiera Todas las leyes De la naturaleza humana Y convertirse En un animal carnicero Tenerla entre los dientes Y apretarla Antes de destrozarla Y engullirla Para que dentro de él Quede esa belleza Que inundará su sangre Y que no pactará Con el olvido Así habían caído En esa ira Que los arrojó Fuera de la escena Dando un portazo Para perderse Cada uno En los laberintos De las calles Vacías Hasta volver A encontrar Algún historia En sus cabezas Que lo reconciliase Y caminar Caminó Buscando correr Todos los riesgos Y perderse De una manera Interminable Sin saber Que lo que esperaba Era su encuentro De pronto la vio La imagen Era pálida Y estática Como una muñeca De lujo Ella avanzaba Por las calles De ese barrio Desconocido Avanzaba Sin reflexionar Como si fuese Un paso militar Mecánico Sin pensamiento Ella avanzaba Con sus largas piernas Enfundadas En medias De color azul Que centellaban En cada paso Con el roce De su abrigo Empobrecido Y agotado Avanzaba Con decisión Sin pensar En detenerse Mientras que él Se proponía Dejarla pasar De largo Su cuerpo Tan conocido Sus grandes ojos Con mantorchas Encendidas Esos ojos Sin culpas Como si fuese En el instante Anterior De perder La inocencia Esa fragilidad En la pequeñez De sus manos Su perfume Rodeándola Como un halo De luz Que se movía Al ritmo De sus pasos Una cara De porcelana Casi perfecta Tan perfecta Que era también Hermosa Hasta cuando Sus lágrimas La bañaban Las luces De los negocios Relucían Y mostraban En sus vidrieras Todas las ambiciones Femeninas Para realzar La pureza De los rasgos De pronto Antes de llegar A chocar con él Se detiene Y mira una vidriera Su perfil De ninfa gótica Está a punto De caerse Como un mármol De la antigüedad Mira La ropa Que se exhibe Y mira también Su reflejo En la vidrera Ahora que ve Su reflejo Su mirada Cambia El foco Puesto en los vestidos Y se enfrenta Con su más allá Donde estaba Mirándose En un espejo Sin importarle Y desprendida De la realidad De la calle Se enfrenta Con su mirada Y abre Su abrigo Como para Mostrarse En su desnudez Y comenzar A vestirse Él se sorprende Y al mismo tiempo No se sorprende De ella esperaba Esos gestos De libertad Y esa manera De escaparse De la realidad Y muestra Dice en el cristal Para ser escuchada Amablemente Y dejar De ser castigada Por toda la pureza Y valentía En mostrar Su ferocidad Lugar del odio En el que Las palabras No alcanzaron Para hacer Perdurar Ese instante Donde se abre El tiempo Y el cuerpo Se llena Otra vez más De nuevos mundos A él Una frialdad Cruel Lo petrificó Y el tiempo Se detuvo Queriendo ejercer Su silencio Ese ataque De violencia Y el ruido Del portazo Resonando En su cabeza Después Un salto En el vacío Y el grito Rompiendo Todos los acuerdos Detrás En una nube De blanco Algodón Flotaba El pedido Que ella No pudo Expresar Y que era Solamente Solo Un cambio De consigna Ella quería Dejar De ser Su prisionera Y pasar A ser Su amante Fugitiva Y ahí Terminan Muy bien ¿Y que se suicida? No No Se encuentran Es como Se encuentran En el espejo De la vidriera Y se miran Y acontece Todo esto No Pero Pensaba Que era Que se tiraba Al vacío No 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 Se tiran Al vacío Se reencuentran Ajá Porque Ella puede Al final Irbanar Las palabras De Que era El pedido De ella Porque El grito Desesperado Y la locura No Que era Y era Cambiar La consigna Nada más Dejar De ser Su prisionera Y pasar A ser Su amante Fugitiva ¿No? Que lo Contravie Sí Y lo llamas Consigna Es como Un pacto ¿No? Entre los dos Y sí Claro Este ¿No? O te O sos La prisionera De una relación O sos Una Amante Que se fuga Que es lo contrario A la fuga Es lo contrario De la prisión O es lo que Sucede Generalmente En las prisiones ¿No? La intención De fugar ¿No? Cuando Los presos Hacen los túneles Para fugarse O saltan No sé qué Bueno Esa es la historia De una De un enojo En una pareja Muy bien Estilo norma Muy bien Un bello enojo Un bello enojo Sí Muy bien Bueno A ver A ver Aquí Yo tengo Mi historieta Que se llama Los antepasados Ajá Los antepasados A ver Que decilen Fui corriendo Por los cristales De la vida Desliz Y vieja sutura Y cuando Me preguntaba Si cantar O saltar Para tomar De las vigas Potentes Un sabor Me desvanecía Frente a las preguntas Se producían Extrañas formas La pregunta Lleva Un efecto De apóstrofo Separa Y permite Ese vuelo Una indiferencia Imposible Un rasgo Un pesado rasgo Que se dibuja En el futuro Los había visto Venir Esos ángeles Negros Que no Ambicionaban Más la historia Porque ellos Estaban en ella Como yo Estaba reclutando Poseedores De palabras Ideas Envolturas De vida Que podían Cambiar Igual Que le ocurrió A mi piel Inicial Esa imposibilidad O esa Inmutabilidad De la transmutación Hacía que mis días Tomaran Un candor Implacable Si ese Libro Si ese Guerrero Puede llegar A invertir Las letras A cambiar Un crucigrama Por otro Crucigrama A no seguir Las leyes De la vida O a tener Caprichos Manos Hinchadas Miradas 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 Furtivas Y de Cantarse Por soplar En una arena Al sol Un sistema Permeable Sin embargo A pesar de Todos los aeroplanos Los drones Y los satélites Que dirigen Nuestras miradas Y programan La vitrina De reflejos Constantes Aquellos ojos Futuros De nuestros Antepasados Brillaban A pesar De ello Sin embargo He lucido Trajes De grandilocuentes Avanzada Donde no solo Yo estaba De pie En mis pies Sino muchos Completamente Instalados En sus pieles Un hombre Hecho hombre En su mujer Una mujer Hecha mujer Para la vida Un valor Valiente Que no cruzaba Ni océanos Ni perpetuos Incendios No velados Sino Ese almanaque De arrugas Esa convivencia Con el río Y la ingenua Burla Frente a la tormenta Valientes letras Sin escrúpulos Ni nostalgias Colgando En el muro mortal De la humanidad Muy bien Muy bien Eso de los pies Me encantó Todos estaban Sobre sus pies No solamente Ella estaba Sobre sus pies ¿No? De los pies En mis pies Sino muchos Completamente En instalados En sus pieles Muy bien Hombres Hechos hombres Y mujeres Que también Mujeres Una mujer Hecha mujer Para la vida Para la vida Bueno Muy bien Seguimos El feminismo Nuestro es Este es nuestro Feminismo ¿No? Ah Una mujer Para la vida Una mujer Una fugitiva ¿No? Que es lo que es Una mujer Claro No estés triste No No, no No estoy triste No Es el título Del poema No estés triste No estés triste Camina por las calles Hasta la esquina Del café aquel Donde cedí la autoría De mis versos A las tablas Tenidas de ocres Espertinos Que miraban nacer Lo inexistente Estabas en esa época A veces Como ahora Sin saber Testigo De qué historia Qué participación En qué argumento Qué piernas Qué cabellos Qué futuro Inflaría las velas En qué puertos Pero la travesía Continuaba Con la intención De la más bella calma Desprovista De inimaginables Incidentes No dejes de andar Y saluda Sin temor A los desesperados Soñadores Que salieron Como tú A buscar Sus propios pasos Con esas caras De hoy Donde nadie Se atrevería A buscar Un parentesco Recorre Esos caminos Transitables Donde grabaste Con el peso De tu cuerpo Los días De tu vida Eso Sin pensamientos Coherentes Más bien Un halo blanco De cielos Estrellados Recordando El eterno Manuscrito No vuelva Sobre las estaciones Subterráneas A buscar El azufre Desprendido Del carbón Mineral Anticipando Las ligaduras Venenosas De valencias Perdidas En el tiempo Recuerda Algún poema Ese que recitabas De estudiante Aquel Que quedó Eternizando La memoria Del joven Del joven Del liceo Que sufría De amor Para hacer Fuerte Al alma Llenándola De vientos Calientes Y rabiosos Como tigres Después ¿Te gusta La ironía? ¿O prefieres Reírte De ti mismo Con la simpleza De una carcajada Que escupió Su cuchillo Y liberó Los dientes Desapretados La tristeza Es cosa De mañana Hoy Estoy detrás De la mesa De la silla Espero Frente a la lejanía Tu presencia Tal vez Quieras Acompañarme Por un rato Muy bien Muy bien Muy linda ¿Otro lees? ¿Otro? Sí Otro pequeño Poema veloz Poema veloz A ver Había un coribrí No Había un pequeño Coribrí Que trataba De alcanzar La puntual Profundidad De la amatista Extraña Femenina Engendrada En la hoguera De días Que se perdían Como besos Supremos Huyendo De las lágrimas Ella Lucía así En el cuello Pintado De una estatua Su brillo Mezcla De bondad Y orgullo Porque dejó De lado El invierno Del alma Rota Por la herramienta Que la talla Y alejó En cada golpe A los monstruos Sagrados De la envidia Que despertaron Sobresaltados Mirando A las estrellas Pálida Tinió el azul Con un poco De rojo Y hundió Su cabellera Entre violetas Que declinaban Sumisas Por la tarde Haciéndole sentir Al colibrí En la impaciencia De sus alas Que amaba Más el beso De la tierra Que su veloz Anillo De esponsales Muy bien Muy bien Muy bien, ¿no? Sí Ya está Ya está Ok Lo dejamos Para el próximo día Eso Muy bien De acuerdo Hay que tener reservas Sí No consumir todo El mismo día Bueno Muy bien, Norma Hasta la próxima Entonces, sí Hasta la semana que viene Perfecto Hasta la semana que viene Un abrazo fuerte Un abrazo Hasta luego Chao, chao Seguimos Chao, gracias